Joven llamado Jeffrey Mendoza, yo voy a invitarles a que vean este video que lo convirtió en el foco de atención de muchos el pasado lunes, veamos Vamos a hacer conexión en las terrenas, una situación que se vive allí Con la venta Fiona, anda el paso por el país Relajando especialmente para noticias de micro, como quien seguidor Jeffrey Mendoza le estará El mismo se describe como un fiel seguidor del grupo de medios telemicro Y el pasado lunes se fue a las calles con la lluvia Y nos reportó en relación a lo que acontecía en su comunidad con el paso del huracán Fiona A través de las redes sociales del grupo de medios telemicro Se hizo viral este video que usted acaba de ver Y miren lo que pasó hoy en este edificio, veamos Hola que tal, buenas tardes, todo bien, muchas gracias, mucho gusto de conocerlo Y gracias por invitarme a su grandioso programa Y a conocer estas hermosas instalaciones, mucho gusto Me siento muy encantado por haber adaptado A pesar de que hubo un poco de peligro Pero me sentí muy orgulloso porque me tomaron en cuenta el video Y me subieron a toda la plataforma de telemicro nacional así como internacional Gracias, ese es el director de prensa Gracias, gracias por tu fidelidad y por además la forma en que lo hiciste Gracias al licenciado Juan Ramón Gómez Díaz y al grupo de telemicro Por esta grandiosa visita y por mi obsequio Excelente, ahí está Jeffrey que vino hoy en vivo desde las terrenas Samaná A conocer el edificio telemicro recibido por su presidente, el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz Qué bueno que estés acá, bienvenido a De Extremo Extremo Conocerte, saber de tus inquietudes en la comunicación Y de eso que describías perfectamente De que el lunes sin importar quizás el peligro y las condiciones Decidiste irte a las calles, reportar lo que estaba pasando Y conectar con mucha gente que en los mensajes Escribía mensajes de aceptación y de que le gustó lo que tú hiciste Bueno, primeramente me siento muy agradecido Pero primero quiero agradecer por parte de esta grandiosa empresa A los chicos de redes sociales que me respondían los mensajes a las 2 y a las 3 de la mañana También quiero agradecerle al licenciado Juan Ramón Gómez Díaz Por haberme invitado Y primeramente también a las personas por esos grandiosos mensajes en las redes sociales Que me hicieron el día muy maravilloso Así que estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes compartiendo Nosotros también de ver este video en el que tanto el señor Alberto Caminero Quien es gerente de prensa, así como también Gómez Díaz El señor Gómez Díaz te recibieron dando apoyo y muestra así De ese apoyo fiel de esta empresa a la juventud dominicana Al talento, a las inquietudes de nuestros jóvenes en todas las partes del país Y hablabas de que se te hizo un regalo Claro, claro que sí El señor Gómez Díaz me obsequió una tablet Con 3 meses de internet ilimitado Y me siento muy orgulloso y feliz No solamente por los obsequios Sino por invitarme a su programa Y hacerme parte de este equipo No, y el buen uso que puedes darle a este aparato Para todo lo que te promete el futuro Porque te cuento que no solo fue este obsequio Sino que en mis manos tengo para entregarte Este certificado que representa una beca completa Para un curso de locución En la Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO Esto puede representar el inicio de un futuro promisorio para ti El Grupo de Medios Telemicro reafirma ese respaldo a nuestros jóvenes Con deseos de seguir creciendo Así es que te hago entrega de este certificado En nombre de esta empresa En nombre de su presidente Y a todos los que estamos acá Que estamos apostando a ti, a tu talento Como en el de toda la juventud dominicana Bueno, muchas gracias Primeramente, gracias No tengo como agradecerle por el tanto apoyo que me dieron También el público Y también a la familia mía Que si me están viendo en vivo Gracias a yo estoy aquí Y para mi gente de Río San Juan Para mi gente de Río San Juan Porque soy nativo de Río San Juan Provincia María Trinidad Sánchez El video lo hice en Las Terrenas Pero soy nativo de Río San Juan ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes algo, Jeffrey? Que muchos de los que estamos aquí Somos producto de esa primera oportunidad De ese voto de confianza De esa ayuda que ha dado esta empresa Al talento de muchísimos jóvenes Así es que espero que en ti se repita esa historia Que nos volvamos a encontrar Con toda la capacidad Las inquietudes La preparación Que es muy importante Para asumir con responsabilidad Tener un micrófono en mano Claro, y gracias también Que yo voy a seguir enviando video Y colocándolo en la plataforma Gracias a los chicos de redes sociales Como les digo Que estaban trabajando Ya él lo dijo Y voy a seguir enviando mis videos A los chicos pendientes Que voy a seguir reportando Éxitos y felicidades Muchas gracias Nos vemos pronto Y tienes el compromiso De reportar para de extremo a extremo Claro que sí Ya el productor Ericko Zapata Dijo ahí Que reporte para de extremo a extremo ¿Te atreves? Claro que sí Bueno, contamos contigo Éxitos Gracias Continuamos con más Felices El grupo de medios telemicro Apoyando como siempre El talento de nuestros jóvenes La invitación Para que sigas en sintonía Continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!